Estamos explorando aquí la Antártida, entre el bosque, en medio de la nada. Aquí todo está así. Aquí está el bosque. Allá se ve que hay un camino. No 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 se ve. No se ve que hay un camino. 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 Estuvo buenísimo. Y aquí está rico. No está frío. Y antes que todo, este recorrido ya es lo último que vamos a vivir el día de hoy, pero gracias a nuestro Diosito lindo, a nuestra Virgencita, que siempre nos anda cuidando en nuestras locuras, en nuestras aventuras. Gracias a ellos, que nos dio un excelente día ayer, unos panoramas que nunca me los imaginaba ver, y pues Miguelón y yo somos nuevos aquí, somos primera vez que venimos, y pues aquí gracias a Junior que se sacó este viajón aquí, calidad nos quedó, y Simón, listos para la próxima. Aquí todo de agüevo, aventureros de la naturaleza.